Me canso, lo veo y me canso. ¿Viste? No. Y él que tiene entrenamiento ya lo ve que se ha agitado. Él está salado, está salado, está salado. Salado está él, no, dulce más que salado. ¿Sí? Él es, es dulce. ¿Ah, sí? Un bomboncito, no, es salado. Hola, Morte. Me voy acostumbrando, me da en el amor. Eso. Mejor me voy, me voy, me voy, me voy. La cantaba ayer Talvi esta, justo. La mandó Talvi, dice, hoy arranquen con me voy, me voy, me voy. Arrancó. Bueno, ¿cómo están todos? Buenos días para todos. Buenos días, Monti. Buenos días, Catita, buenos días. Montelongo, estoy desde ayer a las 21 horas, que fue cuando se dio a conocer esta noticia, con la carta de Talvi. No, estoy esperando su análisis. ¿Qué pasó? Me imagino que usted tiene la aposta. Por supuesto, vamos a hacer el análisis que corresponde. ¿El análisis? El análisis y... No. Sí, porque es, claro, es un análisis. ¿Qué pasó? Porque todo no se pregunta. Bueno, se fue Talvi, dijo que la política no es lo mío, dijo. Qué loco. Se dio cuenta que la política no era lo de ahora, se dio cuenta. Ahora, escuchame, Talvi, Talvi renunció al Senado y a la actividad política en general porque no es lo mío, dijo. Es una decisión de vida. Yo no podía creer ayer, Lu. Yo decía, y los 36 liceos de tiempo completo, ¿ahora quién lo va a hacer? ¿Cómo hacemos? El que estaba amargadísimo era Sanguinetti, ayer. ¿En serio habló con Sanguinetti? Sí, 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 él declaró, dice. No dejemos de destacar en este momento la honradez y la capacidad de Talvi. Su honradez para darse cuenta que no sirve para la política y su capacidad para darse cuenta quién es el que manda en el Partido Colorado. Bueno, pero la razón real de por qué se fue Talvi. Pero ¿cuál es la razón? La pelea con Sanguinetti, el desencuentro con el presidente de la República. No, señora. La pelea con el hijo de Sanguinetti. No, señora. ¿Cuál? El desacuerdo con Cabildo Abierto. Tampoco. ¿Cuál? No debería tener jefe, yo qué sé, no sé. El tema es que estoy cansado de que me imiten y con mi voz ronca soy papita parloro para los imitadores. Ahora, que vayan a trabajar. Decímelo a mí, papá. El Montelongo este me tiene alquilado hace como 20 años. Y a mí ni te digo. Me tiene las que te dije llenas. Pero al final Talvi quedó sin nada y Deysi también se retiró de la política entonces van a hacer un dúo para los tablados ahora para el carnaval. Sí, sí, un dúo. Sí, 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 para el carnaval. Ya se anotaron en Daepu y todo. ¿En serio? No te puedo creer. Sí, tienen que dar prueba de ambición. Tienen que dar. Y ahí van a dar la prueba. ¿Y cómo se va a llamar? No sé, Talvi y Deysi, no sé. Pero empiece usted, Deysi, que es fonaudióloga, comienza usted cantando. Bueno. En las olas y el viento, el frío del mar. Siga usted, Ernesto. El viento y la arena, su cunduna. Y ahí cuando hace su cunduna, hace así como Roberto Grinta. Y ahí van haciendo reír a la gente. Ahora, ¿y los que lo votaron y la banca en el Senado y la nueva forma de hacer política y todo? No sé, no sé. A mí me dejó muerto esto. Muerto. Ayer dormí dos horas. Ay, no, monte. Sí, dos horas. Dos horas. ¿Sabés lo que me costó sacar a Talvi? Ahora se va de la política. ¿Qué decís a mí? Ahora, ¿usted se da cuenta que Sartori, no sabemos ni por dónde anda, Novik se volvió a la feria. Sí. El de Partido Digital. No sabemos a cuál feria, porque ya recorrimos todos y no está ninguna. El de Partido Digital se quedó con la plata de los votos. No queda ni... Qué loco, ¿no? No puedo creer. El de Partido Digital se quedó con la plata de los votos, no se la dio a los otros. Con razón, era Partido Digital, digital, dice. Bueno, la calle Pau dijo que está dispuesto a dar concesiones económicas para atraer inversiones. ¿Verdad? Muy bien. El presidente Luis la calle Pau dijo en Paisandú, en la inauguración de una barcaza, que el Estado está dispuesto a dar concesiones económicas para favorecer las inversiones en la zona. Bien. Vamos a dar incentivos a quienes vengan a invertir a la zona de Paisandú. Por cada millón de dólares que inviertan, les regalamos una caja de chajá de Durano. De Durano no, de Paisandú, pero de Durano el gusto, ¿me entendés, Cholo? Cholo me miró como diciendo el chajá de Paisandú. ¿Vieron el delincuente que vestido de policía rapiñó una casa de préstamos en el Paso de la Arena? Tremendo. No se puede creer. Vestido de policía, entró a la casa de préstamos. Jualito, ¿eh? Pero para peores eran los uniformes chinos que había comprado Bonomi. Entonces al hombre le quedaba la chaqueta como un top, el pantalón le quedaba como una bermuda, y los zapatos lo llevaban a la mano porque eran 36. Está, pero tenía que ir uniformado. No le entraba, no le entraba. La culpa no fue del ministerio, la culpa fue de los chinos, que nunca nos avisaron que para lo que ellos eran un XXL, a nosotros correspondía un esmol. Claro. Como que nunca lo hice ese chiste, ahora 136 veces lo habré hecho. Ahora sí una buena noticia, señores. A ver, monte. Jorge Seré, de volar en Tokio a candidato alcalde por aire fresco. Vamos arriba. Mirá, Jorge. ¿Qué tal, eh? Muy bien, Jorge. El tipo que está ahí, que quiere hacer cosas. Quiere ayudar, aportar. Está muy bien. El miércoles le dio el sí a Álvaro Delgado y a Martín Lema, y dijo, me plantearon todo lo que implica ser alcalde y me gustó el desafío. ¿Verdad? Se tiró un palomita, ¿me entendés? Se lo frecieron. De palo a palo. Yo también, por un sueldo más o menos de 130 palos, ¿sabés cómo me tiro? Te la saco del ángulo toda. Atajo todos los penales. No Superman, soy Superman. Batman y el Hombre Araña juntos hoy por 130 palitos. Bueno, ya sé cómo es el eslogan, además. A ver, ¿cómo? Seré el mejor alcalde. Además, va a ser alcalde, si sale recto. Ahora, ¿se da cuenta que es otro que viene de afuera de la política? Sí. ¿Aguantará la toma? Y bueno, hay que ver, viste que no es difícil la política. Pero lo que me deja tranquilo, Lucía, es que es el municipio por el cual se tira, es el municipio H. ¿H? Sí, este, sí. No, Che. No es el CH. CH. Ah, CH. CH, perdón, la CH, la CH. Es el municipio CH, que es el Depositos, Buceo, Parque Valle. No es el centro. Menos mal, porque te acordás que Seré tenía problemas con los centros. Todo lo que remé para llegar ahí. Qué disparate. Qué disparate. Fran Delgado, ¿quién es Fran Delgado? Nadie sabe. Fran Delgado. Sí, dice sobre su... El hermano del Fata. Me suena. Fran Delgado sobre su poliamor en pareja. Tenemos Tinder y elegimos entre los dos. En... Un argentino. Ah. Acá dice... De gran hermano. ¿Y cómo lo iba a conocer? Yo no miro eso ni que me ponga un cuchillo en la pala. En intruso contaron con lujo de detalles. Todo acerca de su relación abierta del ganador del gran hermano. Muy bien, Fran. Eligen en Tinder con el novio. Con la novia. Con Valeria Bota. Claro. Y este... Y si bien se confiesa enamorado, usan Tinder, buscan amantes y se aconsejan uno al otro a quien darle juego. A ver, ah, ponéle no sé qué. Caramba. Este, sí. Dale charla. Se ha perdido. Se ha perdido todo. Montes, ¿usted sería capaz de algo así con su pareja? Yo sabía que venía eso. Claro. ¿Qué pasa? No. Y lo peor es que no está guionado. O sea, esto es natural. Pero él ya lo sabía, se tiene anotado. Cuca me va a preguntar esto. ¿Lo tiene ahí? Por eso yo sigo todo con lo que me va a preguntar. Claro. No, a mí me propuso Marta una vez. Me dijo, mirá, ¿qué te parece si hacemos el poliamor? Le digo, mirá, yo con policías no hago nada. Le digo, tengo miedo. De repente estás ahí, se le escapa un tiro. Yo hasta el polideportivo te aguanto. O te viene con el chico. Ya el chicote me impresiona. Y ahí me explicó, Marta, no, dice, no es monte con policías. Es que invitás, es una reunión, que invitás varias parejas. Pero no vas así de una. Hacés un asado antes para conocerte. No, pero eso no es el poliamor. Le digo, peor le digo. Eso no es el poliamor. Pero igual, son todos los chistes que tengo, son de esos. Así que déjamelo. Sí, no le cambié. Hacés un asado, dice, y bueno, y te vas a conocer. Le digo, al precio que está el asado, Marta, anda vos, le digo. Anda vos, yo me quedo viendo, cantando 2020, le digo. Tranquila. Y este, claro, porque esas fiestotas a mí me... ¿Pero eso? Eso es swinger, es swinger, ¿no? Eso es más swinger. Entonces fue lo que me planteó Marta, fue swinger. Ah. Porque a mí me da miedo esa fiesta, ¿me entendés? Vos entrás, imagínate, te encontrás gente de la familia o algo. Te encontrás a la tía Nelly, yo qué sé, con dos negros de zarabanda. Me muero. A mí me impresiona. Juicio, Montes. O te encontrás gente de... Entrás y te encontrás a gente del canal, yo que está frutillita con la novia o algo. Yo qué sé, ¿me entendés? Te aparece el negro, Rafa, ay, pará que te arrimo el micrófono. No, Rafa, quedátelo. No, juicio. Peor todavía, te aparece Cata, ay, traje torta mormolada, la foto. Yo me quedo acá, yo no voy nada, Marta. Cata es muy de swinger. Va, Marta te aparece con la pataflora. ¿Pata de ron? No, no es Cata, no es eso. Yo escuché bien. Del swing, no del swing, el swing de... Swing, de que te gusta bailar. Salió a caminar sin nada de ropa usando solo un tapabocas como tanga. No. ¡Ay, yo vi la foto! Vi la foto. ¡No! Team Chef, Team Chef. Un conocido youtuber británico de 32 años salió a caminar por Oxford. No, no puedo creer. Por Oxford Street, la calle más popular de Londres. ¿Te acordás? La cara de la gente. Oxford Street, Coco. Claro. Se haremos ido a tomar copa allá de Oxford Street. Tomábamos mate. El gallego, el gallego Jason. ¿Está verdad? Sí, tomábamos mate en el corón de la vereda, en Teta de Bolivia. Ahí, ahí la cosa de los bitles, ahí tomábamos mate. Los bitles. Sí, la rotonda. Los bitles, sí. Y la cebra, bueno. Bueno, al parecer su intención salió con un tapabocas como tanga, ¿entendés? Para protestar contra la obligación de usar tapabocas en lugares públicos. Ahí habría que cambiarle. ¿Eh? Decime, decime. Bueno. Viene, viene. Se viene, se viene. Habría que cambiarle una letra. A la palabra habría que cambiarle una letra. Sí. Tapabocas. No, no, eso es tremenda. Eso es tremenda. Pero cambiales, no me doy cuenta cuál es el cambio. Yo tampoco me doy cuenta. Tapabocas. Tapabocas. No, no, perdón. Me cambiás una. No, no. No sé. Bueno, nunca usaron un tapabocas como tanga, ¿no? No, no. Para protestar. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. No, no. Marta, preparame la sábana. Ponéle la sábana. Ay, Dios. Ay, Dios. Papi, parate. No te pierdas la semana del hogar en Vía Confort con ofertas imperdibles.